En el Centro Médico Ambulatorio de Bayamo, ubicado en el Hospital Pediátrico, comenzó hoy el ensayo clínico aprobado en el país con el candidato vacunal Abdala. Comenzamos con la recepción de los sujetos de dos áreas de salud del municipio de Bayamo, del policlínico Bayamo Este y el policlínico tipo 3. Comenzamos con la vacunación a 600 voluntarios que han sido escogidos por las áreas de salud. Nosotros debemos en 10 días tener alrededor de 100.000 pacientes que han recibido esta inmunización. Unos 6.000 voluntarios participarán en la fase 3 del estudio científico, que incluye tres dosis del medicamento preventivo. Han sido evaluados en sus áreas de salud y vienen con un consentimiento informado en el documento que ellos traen para nosotros, para recibir ahí la documentación de su primera inmunización. Se le toman los signos vitales, se evalúan por los médicos clínicos, se les hace un examen físico, van los mismos al laboratorio, se les hace una extracción de sangre, de ahí se evalúa si el paciente está o no, se incluye en el estudio y de ahí pasa directamente a recibir su primera inmunización. El ciclo de Abdala supone una segunda dosis a los 14 días y una tercera a los 28. Durante este periodo y hasta cerca de los dos meses, las áreas de salud, estudiantes de medicina y otros especialistas capacitados para ello verificarán la eficacia del ensayo clínico, fase previa a la aprobación final de la vacuna. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.